Es muy raro, en la posición que está también, no sé, se habrá roto algo posiblemente, no puedo precisarle datos porque ya le digo. No hay nadie que sea propietario de la camioneta, quedó así y se fue, no sé. Yo llegué cuando estaba esto así, vi la policía y digo, ¿qué pasó? Bueno, ahí. ¿Usted dejó bien la camioneta? Sí, dejé bien la camioneta, yo sé. ¿Y cómo está así ahora? ¿Y quién me la corrió? No sé. Humiterio. Humiterio, yo la dejé, no sé, en Punto Muerte, la dejé y me la corrió. ¿Usted la había dejado estacionada acá? No se puede poner ahí. ¿Dónde la puse yo? Acá. ¿Usted la había dejado estacionada en este lugar? Sí, 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 fui a hacer unos trames en la municipalidad. ¿Y la había dejado con la puerta abierta o algo? No, no, cerrada. ¿Alguien se subió y la dejó cortando el tránsito? Ay, Dios mío, sí, sí, sí. ¿Puede ser? Alguien hizo algo acá, mirá vos, sin querer. Y algún loco, no sé. ¿Cuándo llegó se encontró con esta situación? No, vengo acá, digo, ¿qué pasó? Si yo la dejé bien. A un choque, estaba mirando acá, digo, yo la dejé como la... ¿No sabe qué fue lo que sucedió? Ahora me encuentro con esta. Alguien me la corrió, no sé, habría, no sé, porque ahí no se puede estacionar. ¿Le habrán hecho alguna broma? Porque se la dejaron en el mismo lugar, pero cortando el tránsito. Sí, no sé qué mal va a decir, no sé. ¿Tenía la cerradura forzada? No sé, ahora fui a ver y no sé qué pasó. Recién me encuentro con esto. ¿Daniel quiere fijarse a ver si no había dejado la llave puesta o algo? ¿Le habrán abierto la puerta del acompañante? No, la he sacado. ¿No le falta nada tampoco? No, la dejé en punto muerto y alguien la corrió. O alguno me la conoce que dice Iron Manca y me hicieron una cargada. ¿Pero la dejaron bien? Porque como está se podría ir para abajo. ¿La dejaron con el freno de mano puesto? No, para abajo no se va ahí. No, está perfectamente. ¿Cuánto tiempo tardó usted en ir y volver? Y yo fui a hacer los trámites en la municipalidad para que entrara de Guaravida, porque hoy tengo que entrar a la tarde de la... Yo entro de Guaravida. Entro ahora y a las dos vine a hacer los papeles de ingreso. ¿Se encontró con la camioneta cortando el tránsito? Sí, no sé quién lo habrá hecho. Mirá vos, sin querer hice una nota. Todo un misterio. Todo un misterio. ¿Qué va a ser? Que la corra un cachito para adelante y ponga el freno a mano. Que la corra un cachito para adelante y ponga el freno a mano. Que la corra un cachito para adelante y ponga el freno a mano. Que la corra un cachito para adelante y ponga el freno a mano. Que la corra un cachito para adelante y ponga el freno a mano.